Música Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estabas me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste contigo mientras tu testigo lo juro por dios Música Para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama Si no estás conmigo y te extraño tanto cada minutito Pero me consuelas porque eres todo para ti solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy a amarte toda la vida Serás, serás, serás para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te voy a querer Si tú eres para mí, si tú eres para mí, el alma mía Música 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 Estoy, 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 estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Si eres, si eres, si eres, si eres Para mi la más querida Como no te voy a amar, como no te voy a querer Si tú eres para mí, si tú eres para mí, el alma mía Música Paso un poquito para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame ser de mí, después de un pasito Nos hemos vamos a amarnos Este amor No tiene líneas Estás lleno de espacios Como no te voy a amar, como no te voy a amar Si tú eres para mí, si solo es para ti Y con el sol Y con el sol Por su presencia Muchísimas gracias Que se la pasen bonito siempre Que Diosito les bendiga Y que a nosotros no nos olvide Muchísimas gracias Fue un placer enorme Estar con ustedes en esta noche Muchísimas, muchísimas gracias Porque nosotros somos Franco Gracias, gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estaba yo en mi cochino esquina Esperando mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Fue un momento de ver a vivir En eso se dice un señor Era su mamá Era su mamá Tiene cara de mi pueblo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!